Al encabezar el arranque de la Colecta Nacional 2016 de la Cruz Roja Mexicana, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció su labor a lo largo de 106 años de ayuda y solidaridad para los mexicanos. México valora que en 2015 hayan brindado más de 5.900.000 servicios médicos. Parece una cifra más, pero si tratamos de darle la justa dimensión que tiene esta cifra, son casi 6 millones de servicios médicos durante el año y más de 1.400.000 atenciones de emergencia a través de sus ambulancias. Muchas personas, muchos mexicanos se han salvado, han logrado tener la atención médica requerida en un momento de urgencia gracias a la oportuna participación de Cruz Roja Mexicana. Durante el evento que se llevó a cabo en el Museo Nacional de Antropología, el primer mandatario recordó la participación de la Cruz Roja Mexicana en eventos masivos y en situaciones de emergencia. Para México es un orgullo contar con ciudadanos ejemplares como ustedes, héroes, y hay que decirlo así, héroes anónimos que velan por la vida de los demás. Bajo el lema, donar para seguir ayudando a salvar vidas, el presidente Peña Nieto hizo un llamado a todos los mexicanos a unirse a la colecta de la Cruz Roja, que este año tiene como meta reunir más de 350 millones de pesos. Esta colecta nacional es una convocatoria abierta a todas las personas, es un llamado a dar más, a ser mejores, a ser generosos, a ser solidarios. México tiene en su sociedad, precisamente en todos sus integrantes, estos atributos. Tiene entre ellos el más importante, el de la solidaridad. Somos un pueblo que nos identifica y nos convoca precisamente este importante valor, este atributo social, que es el de la solidaridad. Y hoy a lo que nos está invitando Cruz Roja Mexicana, esta gran institución, es que todos los mexicanos estemos decididos, resueltos, expresemos nuestra voluntad de seguir apoyando, como sea, incluso de la forma más modesta, pero apoyando para que esta institución siga creciendo, siga ampliando sus esfuerzos, siga desplegando todas sus capacidades para ayudar y para ayudar a salvar vidas. Con información de Araceli Rivera, Notimex.